Y bueno, pues definitivamente si no sanamos la herida de abandono, pues nunca alcanzaremos nuestro potencial, no vamos a creer en nosotros mismos, no tenemos la capacidad de seguir nuestros sueños porque incluso nos cuesta mucho trabajo identificar aquellos sueños, no vivimos en abundancia, muchas veces no sabemos ni quién somos, no experimentamos estos, es como si experimentáramos pequeños abandonos crónicos durante toda la vida. ¿No? Y con el tiempo normalizamos el dolor de no vivir la vida que queremos y pensamos que es normal, pensamos que es lo que hay, pensamos que mucha gente está igual, ¿no? ¿Te das cuenta cómo en la vida adulta todo esto que te mencioné puede estar pasando y no asociamos que pudiese estar viniendo de la herida de abandono? Y sin querer queriendo, de forma indirecta, estamos replicando, estamos como propiciando más abandono, abandono de nuestro cuerpo, abandono de nuestra espiritualidad, abandono de nuestro impacto en el mundo, abandono en nuestra abundancia, abandono en el amor, abandono en todo. Como si la vida nos estuviera poniendo más oportunidades, como si nos estuviera poniendo más banderas rojas, ¿no? Más llamadas de atención para que frenemos y miremos hacia adentro y nos atrevamos a sanar para entonces sí generar un desbloqueo de nuestra vida. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Asume ya la identidad de quien anhelas ser. Yo soy Estéritu Ralde, Life Coach Espiritual. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Hola, Reinvéntate Podcast. ¿Cómo estás? Oye, yo estoy muy emocionada porque te trae un episodio bien interesante que ya le traía muchas ganas grabarlo y tiene que ver con la herida de abandono. Herida de abandono. Suena bastante fuerte, ¿no? El tema del abandono. Pero fíjate, te voy a contar que todos, todos, a diferente medida, pero hemos experimentado el abandono en algunos momentos de nuestra vida. En nuestra infancia pudimos haber tenido algunas heridas bien potentes, ¿no? Algunas de las heridas que quizá las has escuchado es, por ejemplo, el abandono es una, pero también el rechazo, la humillación, la traición o la injusticia son heridas bien fuertes, bien intensas que se pueden generar desde muy temprana edad. Y esas heridas nos marcan mucho y se permean bien fuerte en nuestra personalidad y podemos ver claramente cómo impactan nuestra vida como adultos, obviamente pasando por la adolescencia, por, ya sabes, por toda esa edad en donde estamos formándonos y donde estamos, pues ahora sí que, atreviéndonos a seguir sueños, a tomar decisiones de nuestra vida, a volvernos buenos en algo, aprender, etcétera, ¿no? Ese primer amor, todas esas cosas son impactadas por aquellas heridas fundamentales que quizá ni siquiera estamos enterados que tenemos, ni siquiera les hemos puesto nombre ni las hemos identificado como tal, pero ahí están y son bien, bien fuertes, ¿no? Pero bueno, puntualmente a mí me interesa mucho que hablemos de la herida de abandono y es que el abandono no siempre es literal, ¿no? Cuando pensamos en la palabra abandono decimos, ah, pues quiere decir que literal tus papás te abandonaron y así se generó la herida de abandono o de perdida a alguien, ¿no? El papá o la mamá te abandonó, así se generó el abandono. O tal vez quedaste huérfano y entonces así se vivió el abandono. Definitivamente todo eso genera heridas de abandono, por supuesto que sí, pero no siempre una herida de abandono tiene que ser así de literal, así de drástica, así de clara. Hay veces que el abandono se filtra en ausencias, tal vez no te abandonó ni papá ni mamá, pero tal vez hubo ausencia de alguno de ellos en tu infancia, por buenas razones, por trabajo, por viajes, por un divorcio, ¿no? Pero hubo ausencia o hubo distancia, tal vez ahí estaba, pero había una distancia, no había una comunión, una intimidad, ¿no? Se filtra en miradas. Tú sabes cuando de repente cambia la mirada, ¿no? De alguien para contigo. Y la escasez, la escasez también genera herida de abandono, ¿no? Podemos sentir un abandono de Dios, abandono de la provisión, abandono para nosotros, abandono, ¿no? Del universo, a mí no me ayuda, a mí no me ve, ¿no? Hay abandono también así, puede estar permeado en, pues, tragedias familiares, en escasez crónica, en situaciones de mucho dolor, ¿no? Que se pudieron haber vivido en algunos momentos. Incluso también el abandono puede ser por alguna muerte, ¿no? Que hayas experimentado, que hayas tenido que sufrir en alguno de los miembros importantes de tu familia. Y bueno, pues el abandono penetra nuestro corazón muy duro e impacta nuestro merecimiento, permeando todas las áreas vitales de nuestra vida. Acuérdate qué es el merecimiento. El merecimiento simplemente es lo que nosotros, la noción de lo que creemos que merecemos simplemente por el hecho de ser quien somos. Déjate de lo que hagas para merecer, ¿no? No. Simplemente tú eres esta persona, esta es tu vida, estas son las condiciones. Sin hacer nada más, simplemente al ser tú, ¿qué crees que mereces? Eso determina realmente tu nivel de merecimiento. Hay personas que batallan mucho con esto. Tienen muy baja autoestima, se sienten muy inseguros, no tienen confianza, y entonces experimentan pocas manifestaciones en su vida porque falta el merecimiento, la certeza de que merezco lo que mi corazón anhela, ¿no? Y hay personas que empiezan a trabajar esto sanando heridas y ese merecimiento empieza a crecer, esa confianza empieza a permearse, ese amor propio empieza a impactar y entonces empiezan a cambiar su vida. Cosas muy hermosas empiezan a pasar. Dinero llega, amor llega, salud llega, oportunidades, validación, un montón de cosas pueden llegar cuando trabajas ese merecimiento. Entonces, por eso te decía, ¿no? Cuando no sanamos el abandono, que quizá no lo tenemos tan identificado porque nadie desapareció, ¿no? Papá no se fue, pero tal vez sí estuvo y nunca te pelaba, ¿no? Entonces puede ser un abandono un poco más sutil, filtrado en esas formas, ¿no? En ausencias, distancias, escasez, falta de atención, indiferencia, ¿no? Tal vez también el abandono se vive algún día que, puta, te recogieron súper tarde de la escuela y te dieron un súper susto. El abandono también se vive cuando no te creen. Tal vez cuando eras chiquito o chiquita le fuiste a decir algo a tus papás y no te creyeron o no te hicieron caso. Eso también se vive como abandono. Tal vez estabas pasando por una situación muy crítica y nadie te entendió y nadie prestó atención. Eso también es abandono. Entonces, el abandono, cuando no se sana, se va a experimentar en la vida adulta de muchas maneras diferentes. Porque ese abandono que quizá quedó atrás, ¿no? En la infancia, en la adolescencia, como que ya se te empezó a olvidar y de repente ya te sentiste grande, entonces empezaste a hacer tu vida, ya tenías tu personalidad forjada y de repente empiezas a hacer tus rollos, ¿no? Estudias la carrera, te enamoras, tienes tu primera relación intensa, después quizá pones un negocio, después quizá tienes hijos, después quizá tienes mil proyectos, algunos fracasan, otros no, ¿no? Batallas con tu cuerpo, batallas con la comida, batallas con alguna adicción, etc. Entonces, el abandono, cuando no se sana, se va a experimentar en la vida adulta de diferentes maneras. Y quizá no te estás dando cuenta que ahorita puedas estar experimentando cierto tipo de abandono en algún área de tu vida y no te estás dando cuenta de dónde se alimenta, de dónde se alimenta ese comportamiento, de dónde se alimenta eso. Entonces, ahí es cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro y podemos encontrar que quizá hay una herida no tan trascendida de abandono. Y entonces, cuando nos damos cuenta y hacemos trabajo para reconectar, para sanar, para reconciliarnos con nuestra historia, es cuando empezamos a experimentar la transformación de todos esos dilemas de nuestra vida adulta que no habíamos relacionado. Entonces, cuando trascendemos el abandono, drásticamente muchas áreas de nuestra vida cambian, mejoran, y muchas veces simultáneamente. Entonces, es importante entender que el trabajo interior es sumamente importante. tal vez has pensado que visitar tu sombra, tus más grandes miedos, tus historias más tristes, que te incomodan y que dices ahí soy aquí, ¿no? Tal vez merecen otro vistazo porque pudiesen impactar tu falta de dinero o que no te vaya bien en el amor o que no te vaya bien en la salud o que no te vaya bien en el trabajo, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso. Te voy a dar una pequeña probadita, ¿no? Pero bueno. El abandono. Por ejemplo, vamos a empezar en el abandono en el amor, ¿no? Cuando tú tienes una herida de abandono no trascendida, en la vida adulta y puntualmente en las relaciones amorosas, se puede vivir como codependencia, celos, mucha toxicidad en la pareja, tener la sensación de que tienes que controlarlo todo para no sufrir, estar en un drama constante por algo siempre, ¿no? Puede ser que repitas parejas con dinámicas tóxicas muy parecidas, ¿no? Como si la vida te estuviera poniendo una lección y hasta que no la pasas no cambias de nivel, ¿no? Puedes estarte comparando constantemente con otras personas o comparando tu relación con la relación de otras personas. Sentirte sumamente victimizado o victimizada, ¿no? También puede ser que estés manifestando parejas que tengan tendencia a ser infieles, ¿no? Pero yo creo que tú manifiestas la infidelidad. Más bien tú manifiestas a una persona que tiene toda la proclividad de ser infiel. También puede ser que manifiestes parejas abusivas físicamente, económicamente, emocionalmente, ¿no? Eso pueden ser síntomas de herida de abandono no trascendida cuando se muestran en tu vida amorosa. También, por ejemplo, el abandono en tu salud. Cuando se trata de tu cuerpo, incluso cuando se trata de tu sexualidad, el abandono se puede vivir como alergias. Que constantemente te salga urticaria o que constantemente tengas la nariz tapada, que constantemente estés teniendo molestias crónicas en el cuerpo, ¿no? Que tengas dolores inexplicables, que te den migrañas, que tengas falta de energía. También, por ejemplo, se puede vivir cuando tienes muchos complejos e inseguridades. Es como la forma de autoabandonarte, ¿no? Cada vez que te ves en el espejo te abandonas. Cada vez que estás en una posición incómoda, tus inseguridades te abandonan, ¿no? Sentirte muy incómodo o incómoda en tu propia piel, en tu cuerpo, puede ser también un síntoma de herida de abandono. Es como si te abandonaron, no tienes esta capacidad de sentirte a salvo, en tu lugar seguro, en tu propio cuerpo. Puede ser también que tengas trastornos alimenticios, dismorfia corporal, ¿no? Puede ser que se esté permeando hacia allá. Esa sensación de yo, si fui abandonado, tengo esta ansiedad al respecto de quién soy. También se puede mostrar en falta de la capacidad de sentir placer en la sexualidad, ¿no? No poder tener orgasmos, tener falta de deseo sexual, como que no conectas con esa parte. No puedes relajarte, no puedes sentir placer. Y pues también, ¿no? Comparaciones constantes. Es comparar tu cuerpo, comparar tu cara, ¿no? Siempre con la de alguien más. Luego, por ejemplo, en el trabajo y en lo económico, también, ¿no? Ahí se puede vivir como mucho estancamiento, rutina, ¿no? Mucho workaholismo, quizá. Te esfuerzas un montón, trabajas un montón a todas horas, en fines de semana, y no hay resultados. Nadie te asciende, nadie lo nota. Es como si estuvieras manifestando que en el trabajo la compañía, tu jefe, tu jefa, como que te abandonan crónicamente, crónicamente, y no importa qué hagas, no pasas de ahí, ¿no? También, por ejemplo, que el dinero nunca se siente suficiente. Como si te abandonaras también económicamente, ¿no? Para siempre tener esta sensación de que no va a haber, no va a haber, no va a haber, ¿no? También puede haber mucho vacío creativo. No se te ocurren cosas nuevas, no puedes innovar, falta mucha autoridad, ¿no? No sabes cómo liderar un equipo, no sabes cómo tratar a la gente de tu oficina. Tienes como esta rara incapacidad de liderazgo. Y si esta incapacidad de liderazgo te está doliendo mucho, te puedes ir al otro espectro y volverte una persona sumamente narcisista que abusa de la autoridad. Como si esta persona supiera que no tiene la capacidad de liderazgo simplemente por ser quien es y entonces tiene que volverse una persona sumamente, sumamente autoritaria como para que lo sigan, para que le hagan caso, ¿no? Y también es como una forma de defensa de que no te abandonen, ¿no? El abandono también se puede sentir en lo espiritual, por supuesto. Y ahí regresamos al tema de la falta de merecimiento, ¿no? Puede haber depresión crónica, no sabemos ni por qué. Sentimos que... Podemos sentir que no somos buenos para nada, no sabemos cuál es nuestra vocación, no tenemos hobbies, no sabemos qué hacer con nuestra vida, sentimos un vacío, no sabemos para qué somos buenos, ¿no? Es como si hubiera un abandono de nuestra energía creadora, como una desconexión de esa parte de nosotros. Y por supuesto, se vive también como una simple falta de seguridad en la vida, ¿no? Con ansiedad, mediocridad, mucho miedo a hacer cosas nuevas, pudiese también vivirse con adicciones, ¿no? Como para entumecer esos vacíos. Y por supuesto, dudar mucho, ¿no? Que Dios te escucha. ¿No? Si tú crees en Dios, pero le pides o cosas así, piensas que no te escucha, ¿no? Es también... Puede venir desde una herida de abandono. También, por ejemplo, cuando conoces de las leyes universales y dices, híjole, suena demasiado bonito para ser verdad, esa incapacidad de resonar, esa incapacidad de ver la bondad y la abundancia en el universo puede ser también herida de abandono que se está permeando. Entonces, ¿te das cuenta cómo en la vida adulta todo esto que te mencioné puede estar pasando y no hacemos la... no asociamos que pudiese estar viniendo de la herida de abandono? Y sin querer queriendo de forma indirecta estamos replicando, estamos como propiciando más abandono, abandono de nuestro cuerpo, abandono de nuestra espiritualidad, abandono de nuestro impacto en el mundo, abandono en nuestra abundancia, abandono en el amor, abandono en todo, como si la vida nos estuviera poniendo más oportunidades, como si nos estuviera poniendo más banderas rojas, más llamadas de atención para que frenemos y miremos hacia adentro y nos atrevamos a sanar para entonces sí generar un desbloqueo de nuestra vida, ¿no? Yo creo que todos venimos a este mundo a trascender ciertas experiencias de la vida para regresar a casa, para regresar a ser quien somos. Incluso te lo digo en la cortinilla de este podcast. Reinvéntate nunca ha sido, el título nunca tuvo la intención de invitarte a que te reinventes en alguien que nunca ha sido. No. Reinvéntate es la invitación a que te reinventes en quien siempre has sido destinado o destinada a ser, pero por heridas de la infancia y por situaciones de tu vida se te ha nublado la vista de saber quién eres en realidad y qué puedes lograr. Entonces, atrevernos a sanar la herida de abandono es brutal, ¿no? Y bueno, pues definitivamente si no sanamos la herida de abandono pues nunca alcanzaremos nuestro potencial. No vamos a creer en nosotros mismos, no tenemos la capacidad de seguir nuestros sueños porque incluso nos cuesta mucho trabajo identificar aquellos sueños. No vivimos en abundancia, muchas veces no sabemos ni quién somos, ¿no? Experimentamos estos, es como si experimentáramos pequeños abandonos crónicos durante toda la vida, ¿no? y con el tiempo normalizamos el dolor de no vivir la vida que queremos y pensamos que es normal, pensamos que es lo que hay, pensamos que mucha gente está igual, ¿no? Curiosamente, cuando tenemos heridas de abandono estamos vibrando en cierta sintonía y probablemente nos rodeamos de personas que están un poco batallando con cosas similares y es por eso que de repente pensamos que es normal. Algunas personas volteamos y decimos ¡Ay! esta persona más o menos le pasa lo mismo que a mí, ¿no? Por ejemplo, el otro día me escribió una chava de Tijuana y me dijo ¡Ester! ¿Cómo le hago para encontrar a un hombre que no sea infiel? Me dijo es que lo he pensado y a todas mis amigas le han sido infiel entonces todos los hombres de por acá son infieles, ¿no? Y yo decía ¿What? ¿Cómo puede ser que a todas tus amigas le sean infiel? A todas. Entonces muchas veces nos rodeamos de personas que están vibrando en una sintonía muy similar a la de nosotros y es por eso que de repente podemos llegar a creer que es normal. Y la otra es que cuando vemos a alguien que no tiene esa herida automáticamente nos separamos. Nos separamos y es ahí donde viene la comparación. Es ahí donde ¡Oh! ella tiene ese carro, él tiene tanto dinero, ella tiene tal familia, él tiene tal cuerpazo, ¿no? Empezamos a comparar todas las áreas de nuestra vida en las que nos abandonamos crónicamente. Entonces es sumamente importante, importantísimo sanar, ¿no? Entonces ¿cómo se sana el abandono? ¿no? Pues mira, de entrada te voy a dar los cuatro puntos principales de cómo se sana el abandono. Primero que nada tienes que reconocer tu herida, encontrarla, atreverte a mirar hacia adentro sin miedo. Segundo, autorrescatándote, ¿no? Entendiendo la herida de abandono de tu niño interior. Punto número tres, cambiando somáticamente la experiencia, ¿no? Tienes que resetear la memoria celular, ¿no? Y, por supuesto, reprogramando tu mente, rompiendo todas las creencias limitantes que están ahí, ¿no? Reprogramando tu mente. Súper importante. Así se sana el abandono. No es cosa fácil. Implica mucho, mucho, mucho trabajo. Mucho trabajo interior. Mucha valentía para sentir. Pero definitivamente no te vas a arrepentir de hacerlo. y bueno, todo esto que te cuento es bien importante, bien, bien importante, porque muchas veces solo nos estamos preguntando ¿por qué me pasa lo mismo? ¿por qué me pasa esto? ¿por qué siempre batallo con estos problemas? ¿por qué otra vez lo mismo? ¿por qué otra vez este vacío? ¿por qué otra vez esta ansiedad? ¿por qué bajé de peso y volví a subir? ¿por qué emprendí y volví a perder todo mi dinero? ¿por qué? Segundo divorcio ¿por qué? ¿no? y es que hay que dejar de hacer preguntas así ¿por qué a mí? ¿por qué otra vez? y hay que animarnos a hacer la chamba de explorar nuestro pasado nuestra historia ¿en dónde se forjó lo que hoy creo que es posible para mí? ¿de dónde vienen mis creencias del amor del dinero? ¿qué me dijeron? ¿qué percibí? ¿qué sentí? ¿cómo estuvo este rollo? ¿no? súper importante ahora definitivamente en este episodio no te puedo no te puedo dar una receta de sopa instantánea para que sanes tu herida de abandono te di un avance y definitivamente todo el contenido Reinvéntate Podcast puede estarte ayudando muchísimo justo a hacer esto ¿no? lo que te decía reconoce tu herida autorrescátate cambia somáticamente la experiencia reprograma tu mente todo eso es ahora sí que estratégicamente mucho del trabajo que puedes hacer para sanar todas tus heridas las heridas que haya las que te encuentres rechazo abandono injusticia humillaciones todo lo que te encuentres en tu pasado para que entonces lo que transformas dentro de ti empiece a permear tu realidad actual y empieces a liberar tu vida adulta de todos esos achaquitos crónicos que no sabes de dónde vienen ¿no? seguramente vienen de una de heridas de la acumulación de historias dolorosas que no has trascendido y solamente dejaste arrumbadas en la sombra de tu subconsciente pero ahí están entonces definitivamente no te puedo dar una respuesta así de sopa instantánea para que de un día al otro sanes tu herida de abandono no se hace así de hecho imagínate sería sería muy raro ¿no? heridas que tomaron años de crearse que de repente de un día al otro con una receta instantánea se sanen es un poco absurdo ¿no? que existiera esa creencia sin embargo sí puede ser mucho más rápido de lo que crees sí puedes dar grandes saltos cuánticos cuando tienes estas epifanías cuando te das cuenta cuando empiezas a hacer el trabajo interior y empiezas a indagar y te empiezas a dar cuenta que las cosas pueden ser diferentes si tú te animas a hacer una limpia de todas tus creencias y por supuesto empiezas a autorrescatarte si tienes heridas de abandono lo que tu alma anhela es un rescate ¿va? y ahí viene todo el tema de trabajo de niño interior entonces bueno si este tema te interesa si este episodio está resonando en ti tengo dos invitaciones importantes que creo que te pueden servir muchísimo y de verdad que te las hago con el corazón en la mano la primera es si tú ahorita dijiste yo tengo un montón de síntomas de los que mencionaste un montón ¿no? y no tengo ni la menor idea de qué hacer y sí estoy en el ojo del huracán y quiero sanar yo te quiero invitar a que te metas a mi grupo de estudio mensual que se llama Relevante Espiritual vas a encontrar en las notas del episodio la liga a la página web donde está toda la información esteriturralde.com diagonal Relevante Espiritual todo junto así lo encuentras ese es mi grupo de estudio mensual y ahí vas a encontrar contenido para rescatar a tu niño o tu niña interior bien pronto cuando entras te vas a encontrar una masterclass fundamental te vas a encontrar unas meditaciones guiadas te vas a encontrar información para hacer tu vision board atreverte a querer pero bien pronto te vas a empezar a encontrar con las clases de niño interior de todo lo que te evita manifestar ese vision board de todo lo que te evita crear la vida de tus sueños es esa como falta de integración de ti dentro de ti mismo o de ti misma y es ahí donde tenemos que mirar hacia adentro explorar nuestra historia reconciliarnos lo que nos pasó o lo que no nos pasó para empezar a darnos lo que necesitamos y empezar a sanar esa herida de abandono para después entonces sí actuar en sincronía con las leyes universales para empezar a diseñar la vida de nuestros sueños donde hayamos trascendido las heridas y podamos cambiar los patrones ahora la otra invitación que te quiero hacer es que vengas a un evento en un evento que tenemos al inicio del próximo mes el primer fin de semana de mayo 6, 7 y 8 de mayo vamos a tener un evento que se llama tu historia tu poder es la tercera edición y justamente este se llama sanando el abandono en este evento este evento es para todos aquellos que ahorita mientras hablaba dijeron híjole sí no manches yo ya estoy viendo cambios en mi vida porque todo lo que hago hay personas que escuchan este podcast que ya están iniciados en este camino hay personas que ya han hecho trabajo en niño interior que ya han tenido coaching que les encanta leer que llevan escuchando podcast podcast empoderadores muchísimo que realmente ya tienen un hábito de cultivar esta información que poco a poco va reemplazando todas las creencias limitantes con una nueva manera de creer con una nueva manera de pensar si tú sientes que tú ya has avanzado en el tema de tu vida de abandono pero esto resuena mucho con tu corazón porque te das cuenta de lo importante que es seguir sanando esta herida y darle lo más duro posible y ya has visto los frutos en tu vida de lo importante que es mirar hacia adentro porque todo afuera de ti empieza a responder ante los cambios que haces si tú eres de esas personas que empieza a ver cómo su vida cambia delante de sus ojos cuando te atreves a ser valiente a sentir tus emociones entonces sabes que el tema de sanar es increíblemente placentero porque nos reconcilia con nuestra esencia nos lleva a ser quien siempre hemos sido destinados a ser entonces tal vez te interese entender esto más a profundidad y quieras venir al evento de tu historia a tu poder si es así te invito vente al evento de tu historia a tu poder es 6 7 y 8 y bueno acuérdate si tú viviste en carne propia una herida de abandono y esa fue una de tus motivaciones para acercarte al desarrollo personal seguramente te das cuenta de lo importantes que han sido tus heridas para forjar quien eres hoy ¿no? entonces tal vez ¿no? tal vez empieza a salir en ti el deseo de que híjole si otras personas conocieran la importancia de sanar sus heridas también podrían ¿no? estar teniendo los resultados que tú entonces bueno si te identificas con lo que acabo de decir ahí están las dos invitaciones que te tengo ¿no? te las repito si quieres sanar vente vente a Relevante Espiritual te va a encantar es mi grupo de estudio mensual puedes probar un mes a ver qué tal si no te gusta te sales si te gusta te quedas y por otro lado el evento de tu historia tu poder pues ese ya se acerca estamos bien cerca de ese evento es 6 7 y 8 de mayo así que bueno también encuentras la página donde está toda la información SherpaCertification.com encuentras la información del evento para que puedas comprar tu boleto en la página web ¿va? todas las ligas de lo que te acabo de contar están en las notas del episodio para que no haya pierde con los links y de todos modos sí seguramente si te lanzas a mi Instagram ahí en los links en mi bio vas a encontrar los accesos directos tanto a Relevante Espiritual mi grupo de estudio mensual como a el evento de la primera semana de mayo tu historia tu poder ¿sale? bueno te invito ya estamos a nada ya estamos a nada del evento así que no te lo vayas a perder y bueno si te gustó este episodio por favor compártelo sácalo un screenshot te etiquétame en Instagram avísame si esto resuena con tu corazón me encanta saber porque así me llenas de creatividad para seguir grabando más episodios y bueno pues ya sabes que yo lo disfruto mucho y los grabo con mucho amor para ti gracias por quedarte hasta el final yo soy Esther Iturralde y este fue un episodio más de Reinvéntate Podcast un episodio más de la primera semana de la primera semana Gracias.